El movimiento antorchista solicitará la intervención del gobernador Rubén Rocha Moya para que sean atendidas, entre otras necesidades, la entrega de predios para más de mil familias que carecen de vivienda, así como apoyos en beneficio de unas 500 personas desplazadas. Hasta la fecha, compañeros, no se ha hecho por parte de las evides realmente lo que se ha dicho. Ellos, como me comentaba usted hace rato, han prometido una y otra vez que van a empezar los censos, que van a visitar en sus domicilios a las personas que han sido víctimas de este problema. Y hasta ahora, ¿quién de ustedes han encuestado, compañeros? O sea, nadie han encuestado, o sea, simplemente ha quedado en pura palabrería. Nos hemos entrevistado incluso con la secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable, la licenciada Marinés Pérez, y ha dicho que durante febrero se iba a iniciar con estos censos en domicilios. Fíjense, ya acabó febrero. Y seguimos en las mismas. Y es que los diversos funcionarios que han recibido el pliego petitorio prácticamente se declararon incompetentes, argumentando la falta de presupuesto. La titular de la Secretaría de Bienestar en la entidad, María Inés Pérez Corral, dijo que no hay recursos para la compra de terrenos y se han asignado a familias que no tienen vivienda, la cual, de cumplirse con esta necesidad, al menos unas mil familias de los municipios de Culiacán, Los Mochis y Salvador Alvarado, tendrían la posibilidad de construir una casa. En el mismo sentido, fue la respuesta del director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, Francisco Antonio Castañeda Verduzco, quien dijo que no hay capacidad para atender peticiones de los sinaloenses con mayores necesidades. Asimismo, más de 3 mil desplazados a causa de la violencia y pobreza esperan apoyos, pues a pesar del problema creciente en el presupuesto para este año, la Secretaría de Bienestar únicamente dispone de 70 millones de pesos para desplazados en todo el Estado, recurso que es insuficiente. Entonces, compañera, nosotros tenemos que saber que si ya ha habido compromisos al más alto nivel, como de una secretaria de Estado aquí en Sinaloa, y que no se han cumplido, entonces tenemos que pasar a la siguiente fase. Y esa fase es que si los compromisos que fueron hechos por parte de una titular de una secretaria no se cumplieron, entonces hay que empezar a tomar otro tipo de medidas pacíficas, legales, pero enérgicas, que le hagan saber a todo Culiacán, a todo Sinaloa, de que no se está cumpliendo la palabra de los funcionarios del más alto nivel del gabinete del gobernador. Y por lo tanto, pues vamos a denunciar esto y vamos a pedir que el gobernador intervenga para atender esta problemática, compañeras y compañeros. Mientras, informarán a la ciudadanía la urgente necesidad de que se atiendan los problemas, pues los afectados padecen desde hace meses el desinterés de la autoridad estatal, así difundirán en varios municipios volantes con las necesidades. Antorcha TV